Buenos días, ¿sí se oye? ¿Sí se oye? Vamos a ver San Juan 8. San Juan 8, 1 al 12. Ya están, San Juan 8, el capítulo 8, el versículo 1 al 12. Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Sentado, él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio. Le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. En la ley nos mandó Moisés a perder a las mujeres y tú pues, ¿qué dices? Más esto decían tentándole para poder acosarle, pero Jesús inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarles, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos al oír esto, acosados por su conciencia, salían uno a otro, comenzando desde los más viejos hasta los postreros y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo, ninguno, señor, entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en las tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Aquí sale una mujer, esta mujer, ella adulteró. En los diez mandamientos, hay un mandamiento que dice que no adulterarás. ¿Cierto? Pero si uno cae en adulterio, tiene que ser apedreado. Entonces, esta mujer, ¿por qué adulteró? ¿Esta mujer le gustaba adulterar por eso lo hizo o ella no podía ganar la tentación de adulterar por eso lo hizo? ¿Por qué razón? La gente, si comete pecado, otra gente condena al que cayó en cometer pecado. Pero en Génesis 1, la tierra estaba desordenada, vacía con tinieblas estaba. Entonces, la tierra estaba como con tinieblas porque le gustaba la tierra, no fue así, sino la fuerza de la tiniebla y la fuerza de tierra se peleaban. Pero la fuerza de tinieblas era más fuerte que la de la tierra. Por eso, la tierra perdió en esa guerra contra la fuerza de las tinieblas. Por eso, la tierra se representa al corazón del hombre. El hombre comete pecado no porque no conoce qué es el pecado. Ese es el pecado y si sigo cometiendo esto, me van a matar, si sabe. Pero el hombre no tiene suficiente fuerza con que puede ganar su tentación del pecado. Por eso, por eso cometen pecado. ¿Sí me hago entender? Esta persona que adulteró, no porque a ella le gustaba adulterio. Ella adulterando, ella iba a ser como aperdeada, muriendo. ¿Quién le va a hacerlo? Pero cuando viene la tentación, ella trataba de no cometer ese pecado. Pero aún ella se esforzaba, peleaba contra su tentación del pecado. La fuerza, el poder del pecado le ganaba. Por eso, ella como perdió la guerra. ¿Sí me hago entender? Ella no podía ser libre de sí misma del poder del pecado. Ella adulteró. No sé, este día ya era la primera vez o ya había hecho muchas veces anteriormente, pero de todo modo fue atrapada por la gente. Entonces, los fariseos y los escribas la capturaron. Los fariseos, ellos eran como, ellos eran como legalistas, ¿no? Ellos eran como, ellos eran los que más cumplían la ley. Y luego, los escribas. Ellos eran como, hacían copias de escritura. Toda su vida, ellos copiaban la escritura. Entonces, ellos conocían muy bien sobre la ley y de la escritura. Entonces, ellos la sorprendieron en el acto del adulterio. Por eso, ella no podía negarse. Y a ese hombre desaparecido, la sorprendieron, nada más a la mujer en el acto del adulterio. Y la gente cachateaban, escupían, jalaban el cabello de ella. Pero ella no tenía nada, ningún argumento para decir contra ellos. Porque ella cometió pecado. Ella sabía que tenía que morir. Ella estaba siendo arrastrado a la muerte. La paga del pecado es muerte. Ella cometió pecado, entonces tenía que morir. La gente tenía en su mano una piedra contra ella. Los fariseos, los escribas, la trajeron ante Jesucristo. De ese lugar mismo, ellos hubieran podido matarla. Pero ellos, ¿qué habrán pensado? No sé. Pero ellos la trajeron ante Jesucristo. Y la pusieron delante de Jesucristo y la acusaron. ¿Qué dijo? En versículo 5 dice, en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú, pues, qué dices? Ellos seguían a Moisés. Ellos decían en Moisés nos mandó a apedrear a tales mujeres. ¿Tú, pues, qué dices? Jesús dijo que era hijo de Dios. Si es hijo de Dios, Jesús tenía que cumplir la ley de Dios. El hijo de Dios no puede violar la ley de Dios. Para cumplir la ley de Dios, Jesús tiene que matar a esta mujer conforme a la ley. Pero para matar a esa mujer, ¿qué se hace problema? Si Jesucristo mata a esta mujer, Jesús había dicho que era salvador al mundo, del mundo. Como Jesucristo vino a salvar a los pecadores de su pecado. Entonces, ella era pecadora. Si Jesucristo le diga que matara a ella, él no podría ser salvador. Jesús iba a ser mentiroso. Entonces, sobre esa pregunta, contestar era muy difícil. Si dice para matarla, Jesucristo iba a ser mentiroso. Si le dice, déjala vivir, la gente va a decir, acusándole a Jesús, tú, ¿por qué estás en contra de la ley que Dios dio? La verdad, como esta mujer era un pretexto para matar a Jesucristo juntamente con ella. En el versículo 6, más esto decían tentándole para poder acusarle. Cuando Jesucristo recibe esta pregunta, ¿qué dijo? Jesucristo, ¿qué contestó? Jesucristo, ¿qué contestó? Jesucristo, ¿qué dijo? Jesucristo, ¿qué dijo? Si dijo así, pero antes de decirle qué hizo Jesús, a ver, lean la Biblia bien. Jesucristo no contestó nada primero, ¿cierto? ¿Y qué hizo? Sí, Jesucristo se inclinó y escribió algo en el suelo, en la tierra. En la tierra, ¿qué habrá escrito? Yo no sé qué habrá escrito. No sé, sinceramente, qué habrá escrito, no sé. Pero con su dedo, Jesucristo escribió algo en el suelo. Después de escribir, no dijo nada, la gente seguía preguntándole. Entonces, la gente pensó, Jesucristo no tiene ningún argumento para contestar. Por eso está matando el tiempo, así, solo escribiendo algo en el suelo. Y luego Jesucristo dijo, el que de vosotros estés sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y luego el 8, versículo 8, e inclinándose de nuevo hacia el suelo. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, escribió algo. Pero ellos, al oír este acusado por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Aquí yo quisiera hablar algo. Jesucristo escribió algo en la tierra, ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces escribió? Dos veces, ¿cierto? Con su dedo, ¿cierto? Entonces, nosotros no sabemos detalladamente qué escribió en la tierra. Pero está escrito claramente con su dedo, escribió dos veces, ¿cierto? Entonces, Jesucristo escribió con su dedo en la tierra. Tiene significado. Escribió, escribió con su dedo en la tierra. ¿Ustedes vieron el dedo de Dios en la Biblia? ¿Ustedes vieron el dedo de Dios en la Biblia? ¿El dedo de Dios? ¿Vieron el dedo de Dios? ¿Ustedes saben dónde, en dónde, en qué parte? Ya, vamos a buscar la Biblia. Éxodo, Éxodo 31, Éxodo 31. Capítulo 31, el versículo 18. El versículo 18. Éxodo 31, 18. Y dio a Moisés cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinai, dos tablas del testimonio, tal vez de piedra, escritas con el dedo de Dios. Aquí sí sale el dedo de Dios, con el dedo de Dios. ¿Cierto? En San Juan 8, con el dedo de Jesucristo, Jesucristo escribió algo en la tierra en San Juan 8. Dios, al momento de dar la ley, Dios escribió con su dedo. El dedo de Dios, como aparece cada momento de darnos la ley. ¿Sí me hago entender? ¿Sí me hago entender? Entonces, con el dedo, ¿cuántas veces escribió Jesús? Dos veces, dos veces. Significa que llegó dos veces la ley. ¿Cierto? O sea, primera ley, segunda ley. ¿Cierto? ¿Cuál es la primera ley? ¿Cuál es la segunda ley? Cuando llegó la primera ley, a esta mujer llegó la muerte. En cambio, cuando llegó la segunda ley, a la mujer llegó la vida. ¿Sí me hago entender? Aquí está la mujer, esta mujer adulteró. Ella está encima de la ley. Esta ley es la ley de Moisés. Entonces, conforme la ley de Moisés, el resultado, ¿qué es? La muerte. Muerte. ¿Cierto? Es misma mujer. Cuando la pusimos, si la pusieron, esta es misma mujer. Pero a ella llegó otra ley. La ley de Jesús. ¿Sí me hago entender? Cuando aplicaron esta ley a la mujer, vino la vida. Vino vida. Vino la vida. Ella es la misma mujer. Es la misma mujer, ¿no? La que adulteró. Ella es la misma mujer. Pero depende de cuál ley aplica ella, diferentes resultados sale. Cuando se aplicó la ley de Moisés, ella tenía que morir. En cambio, se le aplicó la ley de Jesús, ella puede vivir. ¿Sí me hago entender? Entonces, vamos a ver Romanos 8. Romanos 8. Romanos 8.1. Romanos 8.1. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cierto? Los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cierto? La primera ley es la ley del pecado y muerte. Esta ley primera. Y la segunda. La ley de la vida y el Espíritu. La ley del Espíritu de vida. Esta mujer. Ella tenía que morir conforme a la ley de Moisés. Pero cuando se le aplicó la ley de Jesús a ella, ella recibió la vida y se hizo santa. Ella no cambió. La ley cambió. ¿Cierto? Dios. Dios no está diciendo que nosotros cambiemos algo, sino Dios cambió su corazón. Por eso Dios cambió la ley. Ah, la ley de muerte y pecado no puede salvar al hombre. El que está bajo la ley de muerte y pecado, nadie puede vivir. Por eso Dios, Dios hizo nueva ley con que puede darnos la vida y el Espíritu Santo. En el monte de Sinai, Dios escribió en las tablas de piedra, Dios escribió sus mandamientos y nos dio esa ley. ¿Cierto? Aún en las tablas de piedra estaba escrita la ley, pero el hombre vive conforme a su corazón, pero el corazón del hombre estaba lleno del pecado. El hombre no sigue a la ley, sino a su corazón. En la ley dice que no adulterarás, pero su corazón quiere adulterar, por eso adulteró. ¿Cierto? Pero esta primera ley por su pecado da la muerte y condena. Pero Dios es amor al hombre, por eso Dios decidió a cambiar la ley, esta ley. Vamos a ver San Mateo 5. Esta mujer adulteró. y los fariseos y los fariseos y los escribas la agarraron y la trajeron. Pero ¿por qué? ¿Por qué los fariseos y los escribas la trajeron, la capturaron? ¿Por qué? Ellos pensaron que ellos eran mejores que esta mujer. Ah, esta mujer adulteró. esta mujer es sucia, esta mujer debe morir. Y ellos pensaron que eran limpios. Ellos pensaban que ellos eran más limpios que la mujer. Pero después de que Jesucristo escribe esa ley en el suelo, entre ustedes, el que no tiene pecado arroja la primera piedra contra ella. Pero ellos fueron acusados a su conciencia. y ellos dejaron su piedra y luego todos se fueron. ¿Por qué se escaparon? ¿Por qué se escaparon? ¿Por qué se escaparon? Todos se escaparon, ¿cierto? ¿Por qué se escaparon? Sí, ellos tenían pecado. Al principio la trajeron como fueran limpios ellos y querían matarla. Pero escuchando la palabra de Jesús ellos fueron acusados a su conciencia y se fueron. ¿Por qué se escaparon? ¿Por qué se escaparon? ¿Por qué se escaparon? Entonces, primera ley Jesucristo escribió de nuevo con el dedo de nuevo escribió. Jesucristo está enseñando bien sobre la ley. El versículo 21 el versículo 21 San Mateo 5 Mateo 5, 21 ¿Oísteis que fue dicho a los antiguos no matarás que cualquiera que matare será culpable de juicio? Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de juego. La gente piensa que solamente matar a la gente físicamente es el homicidio. Los fariseos escribés pensaron que ellos no eran homicida pero Jesucristo está explicando sobre su como homicidio que es que era aunque ustedes no matan alguna persona físicamente en su corazón. como enojándose contra su hermano o hablando insulto o enojándose es el homicidio también. ¿Sí me va a entender? Entonces Jesucristo es el legislador de la ley. Jesucristo mismo está explicando sobre el significado correctamente de la ley. en este mundo aunque ustedes que piensen pero con su físico no hace nada no le condenan en este mundo. La ley del mundo es así. Pero en cambio la ley de Dios aunque ustedes no hicieron nada con su comportamiento pero en su corazón si piensa ese deseo esa tentación es igual que cometió. ¿Sí me va a entender? el versículo 27 vamos a ver oísteis que fue dicho no cometerás adulterio pero yo os digo que cualquiera que mire mira a una mujer para codiciarla ya adultero con ella en su corazón. no solamente el hombre cuando duerme físicamente con otra mujer es adulterio sino solo en su corazón si codicia a otra mujer es el adulterio que hizo. yo antes de recibir salvación yo era yo había llevado una vida religiosa diez años como yo me congregaba a una iglesia se llama Full Gaspers Iglesia y otra iglesia de metodista también me congregaba en otra denominación presbiteriana así total como diez años me congregaba en varias denominaciones de iglesia cristiana pero al final yo abandoné mi vida de creencia ¿por qué? yo durante tres años me levantaba tempranísimo en la madrugada y luego yo iba a la iglesia oraba a Dios leía la Biblia yo limpiaba el salón de culto y regreso a mi casa para ir a mi colegio cuando yo iba al colegio terminando mi clase a las nueve de la noche en el lugar de venir a mi casa primero directamente yo iba a la iglesia y yo me confesaba todos mis pecados que cometía diariamente en tiempo de vacaciones en tiempo de vacaciones había un monte donde la gente subía a orar entonces en ese lugar de casa de oración tres días cinco días ayunando todo el día oraba en la iglesia yo era guía de alabanza y también yo era el maestro para los para el culto dominical y también yo era el presidente del grupo de estudiantes y también yo era el encargado de tesorero tesorería de la iglesia y yo era el secretario del pastor de la iglesia yo tenía cinco como puestos en la iglesia y luego yo fui bien reconocido en la iglesia de tener muy buena fe en mi colegio también como mi colegio había mil ochocientos estudiantes en el colegio yo recibe el premio de ser el mejor estudiante ejemplar del colegio yo si lo entiendes pero el problema llegó el problema no estaba fuera sino en mi corazón y San Mateo 5 22 San Mateo 5 28 me me hizo sufrir creo yo nunca maté a alguien físicamente pero en mi corazón mataba a mucha gente en mi corazón claro otra gente no conocía pero Dios si sabía Dios conocía no si podía engañar a otra gente pero no podía engañar a Dios la vida la vida espiritual no es hacerlo delante del hombre sino delante de Dios ¿cierto? ¿cierto? pero en mi corazón yo adulteraba con muchas mujeres en mi corazón incontable ¿no? como muchas veces como incontable entonces yo reflejándome en esta palabra de Dios yo cometí muchos pecados sin conocer esta palabra pensaba que era un hombre limpio pero después de ver esta palabra y luego mirando a mi corazón me daba cuenta que tenía muchos pecados hay otra palabra dice el versículo 29 por tanto si tu ojo derecho te es ocasión de caer sácalo y échalo de ti pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo se ha echado al infierno y tu mano mateo mateo derecha te es ocasión de caer cortarla y échala de ti mejor te es se pierda uno de tus miembros no sé no que todo cuerpo se ha echado al infierno yo fui al baño un día y mirándome al espejo yo trataba de sacar a un ojo trataba de sacar a un ojo mío porque ese día yo mirando a una mujer tuve como deseo de adulterar en mi corazón trataba de sacar un ojo mío eso iba a ser mucho doloroso no pude hacerlo tenía que sacar el ojo imagínese no podía hacerlo o tenía que cortar la mano hoy no pude cortarla yo me fracasé en cumplir la ley yo fui fracasado si vamos a entender conforme la palabra de la ley ya mire a una mujer hay que sacar al ojo y entonces su mano hace algo hay que cortar la mano yo pude verme quien no puede hacerlo esta mujer adultero con su físico pero fariseos y escribas en su corazón cometieron pecados antes de venir con jesucristo ellos pensaron en sí mismos que eran hombres limpios pero cuando ellos vinieron con jesús entre ustedes el que no tiene pecado primero arrojar la piedra contra ella esta palabra de jesucristo se hizo la luz para ellos para alumbrar su corazón entonces ellos pudieron ver que ellos también tenían pecados en sí si me hago entender jesucristo que habrá escrito en la en el suelo oísteis que fue dicho no comentarás adulterio pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer que para codiciarla y adultero con ella en su corazón ellos leyeron oh mi dios o que puedo hacer ahora cierto y jesucristo se levantó entre ellos el que no tiene pecado el que esté sin pecado arroja la primera piedra contra ella entonces alguien se levanta para echar la piedra contra ellas y luego jesucristo le dice tú no cometiste pecado y no puede decir nada por eso dejando la piedra ellos todos se fueron significa que ellos tenían pecado en su corazón delante de gente esa mujer era sucia ellos se veían limpios pero delante de dios eran igualmente pecadores mismos como pecadores si me entiende aquí san mateo 5 el versículo 17 no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas no he venido para abrogar sino para cumplir la ley jesucristo la cumple la ley no es lo que nosotros podemos cumplir sino jesús cierto no he venido para abrogar la ley sino para cumplir la lo que pide la ley quien cumple jesús entonces el versículo 18 porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido el versículo 20 porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos no entraréis en el reino de los cielos según según aquel tiempo los escribas los fariseos cumplían la ley mejor que otros lo máximo pero cuando ellos se presentaron delante de jesucristo ellos pudieron presentarse bien con jesucristo o se escaparon si se escaparon guay por qué porque su pecado que estaba escondido fue descubierto para ir al cielo la justicia de usted tiene que ser mejor que la de los de ellos entre humanos lo máximo las personas que pudieron cumplir la ley mejor que otros eran fariseos escribas pero aún los fariseos y escribas ellos como escaparon ante jesucristo entonces en qué manera el hombre puede obtener la mejor justicia que la de los escribas es fariseos eso es la justicia de dios únicamente la justicia de jesucristo si ustedes si reciben la justicia de jesucristo así en esa manera ustedes pueden ir al cielo la máxima mejor justicia del hombre es la justicia de los escribas y fariseos jesucristo pero comparando la justicia de ellos con la de mujer adultera ella hizo gran pecado pero ella después ella recibió la vida ella recibió espíritu si entiende ella que hizo ella no hizo nada pero para esta mujer jesucristo le hizo todo para ella si me va a entender romanos 6 vamos a ver romanos 6 romanos 6 23 6 23 ya están romanos 6 el versículo 23 romanos 6 versículo 23 porque la paga del pecado es muerte más la dádiva de dios es vida eterna en cristo jesús señor nuestro la paga del pecado es muerte la dádiva de dios es vida eterna en cristo jesús señor nuestro el don como regalo que es el regalo usted alguna vez han recibido regalo si o alguna vez usted han dado regalos a otra persona aquí tengo un reloj este reloj muy bueno este regalo yo no lo compré una persona me regaló para tener este regalo hay dos maneras yo trabajando mucho así ganando el dinero comprarlo con mi dinero del trabajo otra manera otra persona trabajando duro ganando el dinero esa persona comprándolo y luego me lo regala entonces este regalo así hay dos lados del lado que el dador el otro lado el que recibe el que recibe el dador tiene que pagar el precio del regalo el que recibe no paga ningún precio de regalo si me hago entender el regalo de dios entonces el don de dios el regalo de dios dios es el dador nosotros el que recibimos quien tiene que pagar el precio del regalo quien dios dios cierto y nosotros por gratis recibimos gratis gratis si no entiende entonces si yo tengo pecado yo me voy a morir pero el regalo de dios donde dios es vida eterna la vida eterna si quiere darme la vida eterna dios tiene que pagar el precio del pecado mío si entiende si me voy a entender yo me casé yo me casé entonces mi esposa está viviendo conmigo mi esposa tiene deuda deuda yo vi que mi esposa tenía su deuda pero ella se casó conmigo toda la deuda de mi esposa se hace en la mía por eso yo trabajando duro yo tenía que pagar la deuda de mi esposa porque porque la amo como el amor sin sacrificio no es amor cierto usted si ama hay que debe haber sacrificio si o no si digo no no te voy a pagar la deuda eso no es amor no puedo casarme contigo por tu deuda si quiero casarme con ella y la amo entonces recibiendo su deuda como mía tengo que casarme cierto cierto entonces si dios nos amó dios tenía que pagar el precio del pecado dios tenía que pagar todo el precio del pecado así podemos ir al cielo y vivir juntamente con dios para siempre si me entiende entonces la paga del pecado es muerte la dádiva de dios el don de dios la dádiva de dios es vida eterna si me entiende por eso dios nos amó al mundo de tal manera san juan san juan tres san juan tres san juan tres del versículo dieciséis porque de tal manera amó dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna dios nos amó de tal manera tanto así como dios nos amó de tal manera entonces dios a quien nos dio su hijo jesús cierto jesucristo es el hijo de dios santo pero dios cargó a ese hijo de dios todo el pecado del mundo a él ayer leímos isaias 53 6 se se acuerdan nosotros como ovejas nos descargamos como ovejas a cada quien de su propio camino más Jehová cargó en el pecado de todos nosotros se acuerdan ese versículo de ayer no se acuerdan de lo que leímos ayer si se acuerdan cierto nosotros como ovejas ovejas las ovejas no tienen buena vista las ovejas solamente miran al suelo solamente siguen pastos nomás del suelo y luego así como zigzag como caminan como zigzag no pueden caminar derechito por eso siempre el pastor siempre guía con su bastón para corregir su camino y lo lleva las lleva pero a veces a veces como la oveja se levanta y luego mira lejos viendo lejos las ovejas no pueden ver solamente están fingiendo como estuvieran visto porque no tiene buena vista solamente están como fingiendo como estuviera viendo lejos nosotros también como ovejas conforme nuestro pensamiento que se levantan conforme nuestros deseos de la carne conforme el corazón que se levante adentro nosotros hemos vivido así cometiendo como pecados sucios pensamientos y haciendo cosas que no teníamos que hacer también sin hacer cosas que tenía que hacer sin amar a las personas que teníamos que amar amando las personas que no debíamos amar haciendo cosas que no teníamos que hacer sin hacer cosas que teníamos que hacer cierto eso es la vida de ovejas así como como caminar zigzag como zigzag por qué vivimos así yo no conozco por qué yo no sé por qué soy así conforme nuestro propio corazón uno vive cometiendo pecado por eso no hay ninguna cosa para esperar de mí mismo pero Jehová más Jehová más Jehová pecado de todos nosotros cargó en él todos los pecados de nosotros esta mujer cometió pecado ella tenía pecado tenía que morir pero este pecado quién se lo llevó Jesús 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 qué le dio a ella qué le dio a ella la vida y espíritu es más entendés nosotros no hicimos nada Jesucristo se encargó de todos nuestros pecados San Juan 1 29 San Juan 1 el versículo 29 el siguiente día vio Juan a Jesús que venía él dijo aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo aquí mira el cordero de Dios que quita el pecado del mundo qué es el mundo el mundo desde Adán hasta el fin del mundo este es el mundo el mundo Adán nació y murió él solamente cometiendo pecado y murió Caín nació y murió solamente cometiendo pecado y murió y aquí estoy yo 1968 nací el día que yo nací y hasta hoy he vivido 2017 vamos a suponer que yo voy a morir 2068 como 100 años hasta hoy he cometido pecado hoy también estoy cometiendo pecado también hasta morir creo que voy a cometer pecado eso es la palabra eso es mi pecado eso es mi pecado todo mi pecado también mis descendientes también van a cometer pecado cometer pecado cometer pecado y luego la última persona del mundo cierto entonces el pecado del mundo desde el principio de Adán hasta fin del mundo todito se refiere pecado del mundo ese es el pecado del mundo de todito ¿se va entendés? o sea eso le llama el pecado del mundo ese es el pecado del mundo yo soy chaparrito yo soy bajito entonces Jesús Jesús él es el cordero de Dios el cordero de Dios que quita el pecado del mundo Jesús fue el cordero de Dios quien quitó el pecado del mundo ya como el como el como el cargó el pecado del mundo entonces en este mundo hay pecado no hay pecado en este mundo todo mi pecado también dentro del pecado del mundo está incluido entonces entonces cuando Jesucristo llevó el pecado del mundo mi pecado todito también se lo llevó mi pecado del pasado presente futuro de todito se lo llevó todo eso si puede entender si puede entender esto si entiende o alguien no puede entender todavía esto Jesucristo se los llevó todo y en la cruz en San Juan 19 San Juan 19 San Juan 19 el versículo 28 después de esto sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado dijo que para que la escritura se cumpliese tengo sed ya Jesucristo como cumplió todo lo que pedía la escritura yo no he venido para abrogar la ley sino para cumplirla Jesucristo ya cumplió lo que pidió la ley en la cruz murió derramando su sangre el versículo 30 cuando Jesús hubo tomado el vinagre dijo consumado es habiendo inclinado la cabeza entregó el espíritu Jesucristo dijo consumado es terminó yo cumplí todo he cumplido todo fin si me voy a entender consumado es entonces jesucristo pagó todo el precio de todos los pecados de nosotros si me puede entender entonces San Juan 8 en San Juan 8 en San Juan 1 Jesucristo llevó el pecado del mundo en San Juan 8 en capítulo 1 llevó el pecado del mundo y luego San Juan 8 se encontró con la mujer San Juan 8 el versículo 6 más esto decían tentándole para poder acosarle pero Jesús inclinando hacia el suelo escribía en tierra con el dedo el versículo 6 y 7 y como insistieran en preguntarle se interesó y les dijo el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella e inclinándose de nuevo hacia el suelo siguió escribiendo en tierra pero ellos al oír esto acusados por su conciencia salían uno a uno comenzando desde los más viejos hasta los postreros quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer le dijo mujer donde están los que te acusaban ninguno te condenó ella dijo ninguno señor entonces Jesús le dijo ni yo te condeno a verte y no peques más ya entonces miren aquí esta mujer hizo el adulterio el cometió pecado de adulterio en la ley de Moisés como dice que matarla apedreando pero esta mujer cuando vino con Jesús cuando ella vino con Jesús como su pecado y su muerte de ella se le pasó a Jesús pues Jesucristo murió en la cruz y la santidad y justificación de Jesucristo vino con ella si me entiende por eso ella de todo su pecado de ella desapareció porque Jesucristo se los llevó y los escribas y los escribas fariseos querían matarla con piedra pero cuando vino con Jesús Jesucristo como quitó todo ellos los escribas fariseos eran esclavos de la ley Jesucristo se la corrió la ley hecho fuera esa ley como para todos los que creen en él Jesucristo es el fin de la ley vamos a ver romanos 10 4 romanos 10 romanos romanos 10 10 4 romanos 10 4 porque el fin de la ley es cristo para justicia a todo aquel que cree el fin de la ley es cristo Jesucristo es el fin de la ley entonces donde están los que te acusaban quien quien la acusaban a ella quien eran los que le acusaban a ella los escribas y los fariseos los escribas y farios ellos eran esclavos de la ley la ley que le acusaba a ella se hizo fin ella dijo ninguno no hay no hay los que te acusaban quien la le acusaba el pecado donde se fue el pecado jesucristo se lo llevó ninguno correcto tú tienes razón tú eres justa tú eres justo terminó tu pecado se acabó también la ley ni yo te condeno no peques más ella recibió sentencia de inocente ella recibió la vida y el espíritu esta mujer cómo se llama esta mujer cómo se llama esta esta mujer se llama pastor yun mi nombre mi nombre si me entiende es historia mía si me entiende es mi historia exactamente es mi historia usted cómo se llama esta mujer se llama rubén rubén cómo se llama esta mujer se llama alexander es tu historia si me entiende usted cómo se llama raquel raquel esta mujer se llama raquel amén tú eres hermosa cómo se llama elena su nombre es elena de ella yo era pecador yo era pecador yo estaba bajo la ley de pecado y muerte pues yo tenía que ir al infierno pero Dios me amó y Dios mandó a Jesús el mundo Jesús llevó mi pecado y la muerte al calvario al calvario Jesucristo murió en calvario y derramando su sangre Jesucristo como pagó el precio del pecado con su sangre preciosa y consumado es dijo por eso Dios me hizo santo y justo en Jesucristo se terminó mi pecado y también se terminó la ley vamos a ver romanos 3 23 y 24 romanos 3 romanos 3 romanos 3 el versículo 23 por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús nosotros todos cometimos pecados no podíamos ir al cielo pero siendo justificados gratuitamente por su gracia nosotros ya llegamos a ser justificados por mediante la redención que es en Cristo Jesús mediante la redención que es en Cristo Jesús yo cometí pecados pero en el lugar de mí Jesucristo murió y llevando todos mis pecados murió él pagó todo el precio del pecado y me hizo justificado por eso ahora podemos ir al cielo ya la ley cambió hasta aquí pueden entender voy a recibir preguntas alguien si tiene alguna pregunta hágame y pueden entender todo no tiene alguna pregunta ¿no? El Señor es tu amor. vean la ley de Moisés yo tengo que hacer la ley de Jesús y lo que Jesucristo hace todo yo no tengo nada que hacer Jeremías 31-31 leímos ayer Dios cambió la ley ¿se acuerdan? ¿cierto? primera ley nosotros teníamos que cumplir pero no pudimos hacerlo nosotros invalidamos la ley por eso teníamos que recibir la muerte en la segunda ley Dios hace todo no hay nada que hacer nosotros ¿entendés? vamos a ver Jeremías 31 ya vamos a leer de nuevo Jeremías 31 el versículo 31 capítulo 31 el versículo 31 es aquí que vienen días dice Jehová en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá yo haré yo ¿se refiere a Dios? nosotros no no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto porque ellos invalidaron mi pacto aunque fui yo un marido para ellos dice Jehová en la ley de Moisés yo era su marido pero ellos invalidaron mi pacto ellos adulteraron ¿cierto? esta mujer tenía que morir pero con esta ley no podía darle la vida a esa mujer el versículo 33 pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días dice Jehová daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón y lo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo el 34 y no me no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce a Jehová porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande dice Jehová porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado yo perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado amén es tal ley todo Dios hace solamente por la obra de Jesús sin obra mía no hay ninguna cosa que hacer yo cero por ciento de la obra mía como la obra de Jesucristo cien por ciento es nada por mi obra mía solamente por la obra de Jesús esto es la justicia de Jesús amén nosotros recibimos nada más por eso ninguna cosa que hacer yo ustedes si escuchan y si creen ustedes recibieron reciben salvación en su corazón ya poniendo esta palabra en su corazón en su mente escribiré dijo no Dios dijo escribiré en su mente en mi celular yo tengo mil doscientos números de teléfono en mi celular ni me acuerdo todo esos teléfonos solamente recuerdo dos teléfonos de mi esposa y mío no más pero como por esa razón no puedo usar teléfonos no es cierto mi teléfono es como smartphone por eso se acuerda todo ese teléfono tan solamente poniendo el nombre de mis conocidos el directorio sale el nombre y teléfono tan solo apretando y luego el número se conecta ustedes no son como biblia caminador ustedes no son biblia caminador caminador si me hago entender ustedes no son biblia caminador ustedes no pueden recordar todos los versículos de la biblia solamente usted se acuerda un versículo dos versículos pero no se preocupe solamente debe estar escrito en la biblia está suficiente en mi cabeza no está escrito pero está en la biblia suficiente nosotros podemos llevar la biblia si no se abre la biblia puede leer puede ver si entiende aunque no me acuerdo en mi memoria ya puede recordar como biblia puede recordar dentro de la biblia en la biblia está escrito mi pecado fue perdonado eternamente yo soy santificado yo soy santificado yo fui lavado en el nombre de jesucristo por el espíritu santo amén jesucristo es el que santifica yo era pecador él me santificó yo fui santificado por la obra de jesucristo por eso yo soy santificado yo soy santo yo soy santo 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 pedro santo como pablo santo yun yo soy justo jesucristo el que santificó yo fui santificado yo fui santificado por jesús yo soy justo intenso entonces en el nombre de jesús por el espíritu de dios yo era sucio jesucristo el que me lavó y él me lavó yo fui lavado por jesús entonces yo soy limpio en el nombre de jesús por el espíritu de dios consumado es una vez para siempre amén aleluya muchas gracias a dios no hoy hasta aquí mañana vamos a explicar un poco más detalladamente vamos a orar dios padre te damos gracias hoy estudiamos sobre la ley de verdad increíble como jesucristo nos salvó del pecado y de la muerte te agradecemos y conociendo la ley correctamente ellos también que enseñen bien a otros los demás correctamente te damos gracias oramos en el nombre del señor jesucristo amén gracias gracias